Gracias por el informe de nuestra compañera Sandra Ramírez y pasamos de inmediato con la licenciada Claudia Agüero que es nutricionista. ¿Qué tal Claudia? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por el enlace para dar la entrevista. Y bien, a ver, en el informe hemos escuchado unas cuantas recomendaciones y cuáles serían las consecuencias del consumo excesivo del azúcar. Pero tú que eres la especialista, Claudia, la mayoría de las comidas que nosotros consumimos, los peruanos que nos gusta comer de manera abundante y con harta grasita también, la mayoría de comidas, hasta de líquidos, tienen azúcar en exceso. Sí, exacto. Hay que recalcar algo que nos dice la Organización Mundial de Salud y es que existen dos tipos de azúcares, el azúcar añadido y el azúcar intrínseco. El azúcar añadido justamente va a ser aquel azúcar perjudicial para nuestra salud por completo. Es aquel azúcar que vemos que, como bien lo comentaste al inicio, está en las bebidas vaciosas, en los jugos ultraprocesados, ¿no? En todos aquellos dulces, bollerías, ¿no? Que podemos encontrar panes, queques, ¿no? Etcétera, que son creados por la industria alimentaria. Va a tener este azúcar añadida. Y que la Organización Mundial de Salud lo asocia a justamente la caries dental, a la obesidad abdominal, a tener mucha barriguita, lo asocia también a la diabetes, a la resistencia a la insulina, a la hiperinsulinemia, al hígado brazo, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que el azúcar intrínseco va a ser aquel azúcar natural que lo vamos a encontrar en los alimentos, como por ejemplo la fructosa, que es el azúcar de la fruta. Vamos a encontrar también la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿no? Y etcétera. Vamos a encontrar diferentes azúcares en los alimentos, alimentos naturales, ¿no? Que son creados por la naturaleza. Entonces, ¿dónde está el detalle? Que los azúcares naturales, como las frutas, ¿no? El azúcar que está en el arroz, el azúcar que está en la avena, ¿no? En los tubérculos también, como la papa, etcétera. Podemos comerlo, pero hay que controlar la cantidad según nuestro estado de salud. No va a ser lo mismo la cantidad de azúcares, ¿no? De estos alimentos que va a consumir una persona sana, quizás a una persona que tenga obesidad o a una persona que tenga ya diabetes, a una persona que tenga hígado brazo. Ahí la porción debe de regularse, ¿no? Debe ser menor la proporción. Mientras que del azúcar añadido, ese azúcar artificial, debemos de evitarlo al 100% si ya tengo algún problema de salud, como lo que comentábamos, ¿no? El hígado brazo, obesidad, diabetes, estatoris hepática, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, por otro lado, aquellas personas que quizás ahorita que nos están escuchando que digan, bueno, yo no tengo obesidad, ¿no? Y soy una persona sana, puedo comer todos los días en abundancia azúcar, ¿no? La recomendación de la Organización Mundial de Salud es máximo 25 gramos de azúcar artificial o añadida al día. Y aquí hay un detalle, por ejemplo, un vaso de bebida gaseosa va a triplicar esa cantidad máxima que podríamos consumir, que la Organización Mundial de Salud lo recomienda, ¿no? Digamos que en un par de quizás tajadas de pan o en un queque podríamos ya estar cumpliendo esa cantidad máxima de azúcar. Quiere decir que todos podremos comer un pequeño postrecito, digámoslo así, ¿no? Todos los días y no pasaría nada. O a lo mucho, un par de cucharadas de azúcar en el día, si hablamos de una persona sana, y no nos va a pasar nada, ¿no? Pero si excedemos esta cantidad, ahí viene el problema, ¿no? Por ejemplo, hay personas que durante el día les gusta tomar café, por ahí se toman en el día una, dos, tres tajas de café con tres cucharadas de azúcar cada una, damos de nueve cucharadas de azúcar, ahí ya hemos sobrepasado la cantidad que el cuerpo va a poder procesar de este azúcar artificial, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es, si tengo una enfermedad, chorita, obesidad, diabetes, hígado, brazo, ¿no? Entonces, evitar el azúcar artificial y controlar las porciones de azúcares naturales que están en los alimentos, ¿no? Hablamos de los almidones, ¿no? Como los cereales, el arroz, el tubérculo, ¿no? La avena, las frutas, controlarnos a máximo dos a tres porciones o una porción por comida, ¿no? Por ejemplo, en el desayuno una porción de fruta está bien, en el almuerzo, si yo tengo diabetes, puedo comer una porción de carbohidratos, eso puede ser un poquito de arroz o un poco de papa o un poco de camote, pero no mezclar justamente tantos carbohidratos si tengo obesidad, si tengo una enfermedad, y en la noche igual una porción de carbohidratos. Ya por otro lado, si soy una persona activa, una persona que hace ejercicio o hablamos quizás de un adolescente, ¿no? Que además está en toda una etapa de crecimiento y desarrollo, entonces podemos aumentar un tanto más la cantidad, ¿no? Porque como hemos visto y que ustedes lo han mostrado, ¿no? Es el hecho de que este azúcar es el principal causante de formación de grasa en el cuerpo, de triglicerios. A veces o antes se creía que la grasa corporal se creaba por comer grasa. Si yo como grasa y formo grasa, no. Yo como azúcar y ese azúcar se convierte en grasa en el cuerpo. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro al momento que yo quiera mejorar no solamente mi testo, ¿no? Mi condición, digamos, de salud, sino de manera general de una persona saludable. Claro, Claudia. Eso tienes mucha razón ahora. Se ha escuchado mucho el uso de la stevia y también que el azúcar blanco es mucho más saludable que el azúcar rubia. ¿Qué tan cierto es eso? En realidad es una inquietud que bastantes personas les presentan. Hay que saber en claro, el azúcar, sea azúcar blanca, azúcar rubia, panela, algarrobina, miel, chancasa, va a tener el mismo efecto en el cuerpo de subir los niveles de azúcar en sangre, ¿no? O glucosa en sangre. O sea, igual nos va a afectar. Si yo tengo diabetes, dejo de consumir azúcar blanca y lo cambio por panela, igual me va a afectar. Lo cambio por chancasa, igual me va a afectar. Lo cambio por miel de abeja, igual me va a afectar. Entonces hay que tener que ver que eso sigue siendo azúcar. Sigue teniendo el mismo nivel de azúcar. A diferencia de los edulcorantes que no van a tener, digamos, estas características de elevar el nivel de azúcar. Aunque hay que recalcar que hay muchas marcas, muchísimas marcas, que tienen azúcar o edulcorantes. Hay un poco de la controversia que existe que vemos algunos empaques de edulcorantes de sobrecitos. Y si uno lee al reverso, dicen maltodextrina, dextrosa y son azúcares también. Entonces al final seguimos consumiendo azúcar. Hay un poco ahí el detalle de ver qué tipo de edulcorante voy a consumir. Claro, ahora, a ver, bueno, las personas que de repente, y eso va para las personas diabéticas quizás, que el consumo de azúcar debe ser controlado. Ese tipo de personas, ¿qué no pueden consumir, Claudia? En el caso de las personas que tienen que controlar sus niveles de azúcar en sangre, primero, quitar el azúcar añadida que comentaba al inicio de nuestras vidas, ¿no? Si hablamos de azúcar blanca, rubia, panela, algarruina, todo este tipo de endulzantes, tenemos que descartar. Número dos, priorizar alimentos que tengan, priorizar azúcares, ¿no? Que pertenezcan de un alimento natural. Me refiero, en vez de comer un plato de tallarín, descartar el tallarín y comer mejor papa, camote, yuca, ¿no? Porque estos son alimentos naturales, un azúcar natural que va a poder ser procesado de buena manera en nuestro cuerpo, ¿no? Cambiar el pan, que nuevamente es un alimento procesado, azúcar añadido, cambiar las galletas, cambiar las tostadas por quizás una porción de choclo en el desayuno o un poco de avena en el desayuno. Entonces, principalmente las personas que tienen diabetes o que tienen que encontrar el azúcar en sangre, quitar los panes, quitar las harinas, ¿no? Y quitar ese azúcar añadido. A ver, entonces, a tener claro esto con las personas que tienen diabetes, ¿qué otra enfermedad podría desencadenar el consumo excesivo de azúcar, Claudia? Puede ser enfermedades cardiovasculares, quizás la aparición de obesidad, caries dentales también, ¿no? Y no solamente hablamos del consumo excesivo de azúcar en adultos, sino también en niños. Sí, exacto. Ahora, el gran detalle que estamos presentando en nuestro país es que tenemos obesidad infantil, ¿no? Hablamos de niños, ¿no? De niños menores de 5 años, de 5, por lo menos uno va a tener obesidad infantil, ¿no? Y estamos viendo también casos de niños de 8, 9 años, ¿no? Niños en etapa escolar que ya presentan resistencia a la insulina, que ya presentan hígado graso, enfermedades que lo veíamos pues antes en adultos mayores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando justamente? Es que el consumo a temprana edad de azúcares añadidos es lo que nos está afectando. Podemos ver muchos productos como, por ejemplo, papillas incluso que tienen azúcar. Entonces, desde los 6 mesesitos, los papis y las mamis están dándole azúcar a sus niños, azúcar refinado. Les dan pan, galletas, justamente. Y esta, ¿qué nos dicen las investigaciones? Que desde esa edad comenzamos a formar grasa en nuestro cuerpo. Y por eso que hoy en día vemos incluso jóvenes de 15 años con problemas cardíacos, ¿no? Con problemas coronarios porque desde muy chiquitos han presentado obesidad, desde muy chiquitos han consumido azúcares, ¿no? Es por eso que tenemos que regularizar el consumo de los azúcares en toda etapa. No solamente en adultos, no solamente en aquellas formas que quieran bajar de peso, sino hablamos en todo. Claro, y ahí vamos, si hablamos de los niñitos, porque tú lo has dicho muy bien, la obesidad infantil ha aumentado de cierta manera que es un tema que es de interés ahora, ¿no? Porque si vemos las cifras, los niños también están en cierto riesgo. No solamente por el tema del consumo excesivo de azúcar, sino que también pueden tener problemas al corazón, caries dentales que también pueden ser complicados, pueden llegar a problemas mayores. Entonces, es muy importante también que los papitos tengan en cuenta que de repente, si nuestro hijo se porta mal o se porta bien, para premiarlo, darle un chocolate o darle gaseosa. ¿A los niños se les da gaseosa? Ese es un buen tema a tratar porque realmente he podido observar a niños menores de un año que incluso en su biberón les dan bebidas gaseosas, ¿no? Y eso es algo que no se debe de dar. Las bebidas gaseosas no son alimento, ¿no? Al contrario, la bebida gaseosa está asociada a anemia ferropénica. Nuestro país es un país con anemia, ¿no? Entonces, peor, impulsamos la anemia, impulsamos la visión infantil, impulsamos a que este niño pueda ser un futuro adolescente con diabetes, con problemas de hipertensión, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, alimentos ultraprocesados, que quizás nosotros los adultos podemos estar acostumbrados a consumir, como los refrescos embotellados, las bebidas gaseosas, no deben de darse por ninguna manera en los niños. Eso definitivamente es algo que se debe de descartar. Claro, Claudia. Y, a ver, si es que... Y hablando primero, porque me gustaría también hablar y quisiera que te quedes también un bloquecito más para poder seguir conversando sobre el consumo excesivo de azúcar. Quiero iniciar primero con los niños, que es muy importante y más ahora que estamos en pleno confinamiento, en cuarentena, ¿no? Ya se sabe que, bueno, ha variado, ¿no? La cuarentena, pero igual, por precaución, los niños ya no están, por el momento, ahorita, que estamos en el mes de febrero, no están yendo a clases. Los papás están priorizando el trabajo remoto, que es importante para evitar la propagación del virus. En casa, de repente, no estamos alimentándonos de manera adecuada. De repente, la dieta saludable que teníamos o solíamos tener se ha dejado de lado y ahora tenemos un desorden alimenticio muy notable. Entonces, si hablamos de los niños y si en casa se consume gaseosa, se consume cosas con alto azúcar, se consume poco saludable o hay comidas poco saludables o la alimentación poco saludable, si los padres hacen eso, obviamente los hijos también van a consumir lo mismo. Sí, 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 exacto. Lo que estás diciendo es completamente cierto, porque hay que saber que los niños imitan a los padres, imitan lo que uno hace en casa. Entonces, nosotros queremos que nuestros niños no sean, pues, futuros adultos, ¿no?, con enfermedades, o quizás adolescentes, incluso con enfermedades, ¿no?, y queremos potenciar su buen crecimiento y desarrollo, lo que tenemos que hacer es inculcar con el ejemplo. Eso es lo que tenemos que hacer. Inculcar con el ejemplo, dejar las bebidas gaseosas quizás para aquellos momentos donde los niños, pues, no nos puedan ver, no tener este tipo de bebidas ultraproductadas en casa, ¿no?, que a veces pasa, uno llegaba a la casa y veía en la mesa, al medio de la mesa, la gaseosa enorme de tres litros, ¿no?, entonces era un tema de costumbre. Exactamente. A ver, Claudia, ¿y qué pasa si es que de repente la mamá dice y le quiere sacar la vuelta y usa la gaseosa, pero la gaseosa la combina con agua? ¿Es posible eso darle a los niños? Lo he escuchado bastante y no. En realidad tiene el mismo efecto negativo en el cuerpo. ¿Igual con el néctar también? Igual, es lo mismo, el mismo efecto negativo. Y ojo, hay que recalcar aquí justamente de los néctares, hemos visto que la mayoría de néctares son de color naranja, ¿verdad? Exacto. La mayoría de ese color naranja presenta una sustancia que se llama tartracina, que está asociada con las alergias, con el asma. Igual que la gelatina, que tiene tartracina. Sí, 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 exacto, ¿no? Exacto. Entonces, por eso que con más razón. Después decimos por qué mi niño presenta alergias, por qué mi niño ha presentado un cuadro de asma, ¿no?, por qué él ha salido sartullido y puede ser por el consumo de justamente esos colorantes. Igual si es que se le combina el néctar con agua tampoco, ¿tiene el mismo efecto? El mismo efecto, el mismo efecto negativo. Ahora, Claudia, la gelatina, por ejemplo, que también tiene un alto nivel de azúcar, y tú que lo especializan lo podrías confirmar, normalmente tenemos nosotros la consombre ya, bueno, no hacemos infusión ya, evito la gaseosa, el néctar, pero bueno, siempre acompañando el almuerzo o la cena, o de repente a media tarde con algún tipo de comida ligera, el agua de gelatina, ¿no? ¿Es recomendable darle a los niños a partir de qué edad de repente o tampoco? No, en realidad tampoco, porque como bien lo has comentado, en realidad la gelatina es un dulce también, ¿no? Es alto en azúcares, de hecho tiene glucosa, que es un tipo de azúcar, digamos, que se protesa o eleva el azúcar más rápido en el cuerpo. Tiene también los colorantes, ¿no? Entonces no es recomendable utilizarlo todos los días, ¿no? O pensar que es una bebida saludable, ¿no? El agua de gelatina, no. No, 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 tampoco es algo que se debería utilizar. Yo recomiendo, en todo caso, utilizar agua de fruta. Podemos comprar la piña, sacamos la cascarita y hacemos un agua de piña. Podemos comprar quizás mendrillo, agua de mendrillo. Podemos comprar manzanita para hacer agua de manzana. Una de las ventajas que tenemos en nuestro país es que tenemos una variedad increíble de frutas, con las cuales podemos hacer agua, utilizar la pulpa para comerla y las cascaritas, ¿no?, para usar el agüita. Y eso va a ser muchísimo más sano que el agua, digamos, de gelatina, ¿no? O esos sobres también que a veces podemos ver en las tiendas, ¿no? Son sobres en polvo para hacer jugos instantáneos que tampoco son nada saludables. Ahora, en una taza de infusión, de repente café, té, anís o manzanilla, ¿cuántas cucharaditas de azúcar es recomendable? En realidad, lo mejor sería no utilizar azúcar. Lo mejor sería no utilizar azúcar. Tomar la infusión sin azúcar. Y en los niños tampoco darles azúcar porque también de repente les damos anís, manzanilla y le queremos combinar con azúcar. O de repente, si es que de repente le damos leche y lo combinamos con algún chocolate o esencia de vainilla. ¿Eso tampoco es recomendable o sí se puede? No. En el caso del chocolate, hoy en día lo bueno es que podemos encontrar diferentes productos hechos de cacao al 100%, cacao de supermano. No, la cocoa, pero al 100%, digamos, que tenga cacao. Eso sí, eso sí lo podríamos utilizar, ¿no? Pero estos productos cacao, cocoa que tienen azúcares, no, no es saludable porque justamente vamos a elevar el azúcar natural de la leche, por ejemplo, ¿no? La lactosa más el azúcar añadida que le estamos poniendo de la cocoa es una bomba de tiempo al final esa taza. Y si además veo que, si además mi hijo quizás tiene ya obesidad infantil, ¿no? O es un niño que ahorita está completamente sedentario, ¿no? Voy a contribuir justamente a afectar su salud. Así que lo que yo recomiendo es acostumbrarnos a tomar las bebidas sin endulzar. Es un tema de costumbre. Realmente es un tema de costumbre. Yo lo puedo ver porque, de hecho, en los pacientes, ¿no?, que atendemos TV, como al inicio quizás les cuesta. Pueden empezar poniéndole tres cucharadas de azúcar a una taza de té, de café, de lo que fuera. Luego le van bajando la mitad, una cucharada y media, luego una cucharadita y llega un punto que ya, sin nada, son felices consumiendo las bebidas que quieran, ¿no? Es un tema de costumbre y de adaptar a nuestro paladar. Y si hablamos de los niños que son más chiquitos, mejor. Desde temprana edad le estamos acostumbrando a tener un buen hábito. Esto ocurre, ¿no? El de repente, cuando los papás estamos acostumbrados a ponerle azúcar a todo y de repente a nuestros hijos le damos la leche sin azúcar y, bueno, nosotros mismos también los vamos acostumbrando a ponerle azúcar a todo, de repente a la infusión, a la leche y de alguna u otra manera influimos en que el pequeño o el niño o la niña también coma todo o consuma todo con azúcar. Sí, exacto, exacto. Los niños van a hacer lo que nosotros sabamos en casa, ¿no? Es un poco ahí el tema de la contradicción que a veces existe, ¿no? No coman dulce y nos ven comiendo dulce. Exacto. Come verduras y nosotros ponemos cara, ¿no? De guacara a las verduras. Entonces, finalmente el niño dice, pero ¿por qué yo lo voy a hacer si mis papás no lo hacen, si en casa no lo hacen, ¿no? Entonces, todo el tema de educación alimentaria, el cambiar hábitos va con el ejemplo. Hay que pensar primero en los padres para poder inculcar esto a nuestros niños. Y esa Coca-Cola, la gaseosa cero, la gaseosa cero, esa cero en azúcar, ¿esas también, o sea, tienen azúcar o no tienen azúcar? No, estas bebidas gaseosas tipo cero, light, diet, ¿no? No tienen azúcar, tienen edulcorantes, pero siguen siendo bebidas artificiales que presentan muchas sustancias nocivas para la salud, ¿no? Entonces, no por el hecho de que sean dietéticas, diet o cero, significa que sean saludables. Simplemente no tienen azúcar, pero de todas maneras no deberían utilizarse para nada, se les debería dar los mismos. ¿Qué ingredientes tiene, de repente, esas gaseosas, light, cero, que pueden afectar a la salud, Claudia? Por un lado, nuevamente, el tema de los colorantes, ¿no? Cuando hablamos de las bebidas, por ejemplo, las amarillas, las rojas, las oscuras, ¿no? Hablamos de que tiene un colorante caramelo, que de todas maneras está asociado a tener alergias, ¿no? Hablamos nuevamente del colorante amarillo, de esas bebidas gaseosas amarillas, por más que sean dietéticas, ¿no? La tartracina, ¿no? Hablamos de un tipo de ácido que daña las paredes del estómago, por eso que aquella persona que toma constantemente gaseosas, se daña el esmalte dental y comienza a tener sensibilidad en los dientes y, además, también es propenso a gastritis. Si esto le damos a nuestros niños un chiquitito, vamos a hacer que presenten algún tipo de estos problemas de salud cuando sean, pues, adolescentes. Claro, entonces, ahí debemos de tener en cuenta, ¿no? A los niños tampoco, si es que de repente se les antoja darle un chocolatito, algún tipo de galletita también, ¿se le puede dar o no? Yo recomiendo, bueno, si es un niño que ya tiene la costumbre, ¿no? Ya ahorita hablamos de que siempre come dulces, bajarle la ración a una galletita, un chocolatito, ¿no? De cuando en cuando, dentro de una alimentación saludable, ¿no? Hablamos de un niño que come frutas, que come verduras, que toma agua, un niño activo, que come de cuando en cuando algún dulce no le va a hacer mal porque es dentro del equilibrio, ¿no? Pero si hablamos nuevamente de un niño que tiene obesidad, un niño que no come verduras, un niño que come a medias la comida, ¿no? Un niño que usualmente dentro de su vida se le ha pasado comiendo cosas procesadas, definitivamente tenemos que ya disminuir el consumo de esas sustancias, ¿no? Y bueno, y si podemos, pues, quitarlos de todo sería mucho mejor hasta que el niño se recupere. Bien, entonces, Claudia, ¿ha quedado claro eso sobre el tema de los niños? Yo quisiera en el siguiente bloque, Claudia, y te pido por favor que te quedes un bloquecito más para hablar también de los adultos en el consumo de azúcares, también por ejemplo que una de las enfermedades que puede producir es el consumo excesivo de azúcar, son problemas al corazón y bueno, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que ahora han aumentado, entonces, y además también el cuidado que debemos de tener con los adultos mayores, eso también es un tema importante de hablar. Te pido, Claudia, que te quedes un bloquecito más con nosotros, vamos a ir a un corte comercial rápido y regresamos aquí en PBO Salud.